Y bueno gente antes de comenzar el video solo informarle de que estamos sorteando un pase de batalla totalmente gratis este domingo, el domingo vamos a estar en directo entregando lo que es el pase de batalla al ganador y nada lo único que tienen que hacer para conseguirlo como pueden ver aquí ya lo tengo a nivel máximo tiene esta URB que está bonita y lo único que tienen que hacer para conseguirlo básicamente es dejando un comentario, un like y suscripción y ya están totalmente participando por lo que es este pase de batalla, el domingo lo estaremos entregando en directo así que suerte. Y bueno gente esta vez estamos con un nuevo videito de Bloodstrike y nada gente el día de hoy lo voy a dejar con uno de los videos que creo que nunca Me ha pasado en la vida lo que me pasó aquí nunca me pasó en lo que tengo jugando ningún juego creo y nada para ponerlos un poco en contexto como ya saben estamos jugando lo que es mucho las de screen en salas personalizadas y bueno esto pasó en un screen que básicamente yo gané cuando esto estaba en action y básicamente yo ganamos esa sala creo que era de dúo si no me equivoco pero básicamente he dicho como básicamente 5S Pero lo que pasó fue que en ese screen que ganamos estaba contra la gente de ROG y la gente de BCS y yo le escribo a un amigo mío de confianza que era de hace mucho tiempo y le escribo a él que por qué lo que le escribí fue ¿Por qué no te inscribes a estas screens que están muy buenas? ¿Sabes? Hoy me culí a los BBS y también me culí a los de ROG están muy buenas las screens Básicamente fue eso lo que le escribí ¿No? Bueno ahí quedó todo eso lo hablé con él parece que él se lo dijo a otras personas de allá y me han comenzado a llegar unos comentarios en los que es en YouTube de esta persona Y bueno como pueden ver me llegan estos comentarios que dicen hey bro por ahí andan diciendo que hablas mal de los BBS y ROG ¿Qué te parece si hacemos un 1 vs 1 para arreglar las cosas? Y para ponerle más picante apuesto 1.500 dólares si me ganas ojo a eso eh luego aquí yo no le hice caso la verdad esto fue el primer día que me puso el comentario Y luego me comenta nuevamente PVP por tu cuenta de YouTube y te doy 1.000 dólares de una Ok aquí yo me pongo en la siguiente situación no tengo 1.500 dólares y tampoco si me sobrara la plata creo que no lo invirtiría en un PVP de 1.500 dólares Pero bueno eh básicamente yo hablo con con el amigo mío porque me dice me dice lo siguiente hey hay uno de BBS que te va a partir el culo que quiere hacer un PVP contigo por 1.500 dólares Y yo le digo a mi amigo sin ningún problema le digo yo sin ningún problema solo que no lo voy a hacer por la plata no tengo ningún problema Vale hasta ahí le digo yo eso y a ver que el loco eh seguía insistiendo por hacerlo por 1.500 dólares Yo le dije bro no no lo voy a hacer por 1.500 dólares la verdad así que chilea si quieres demostrar nivel si quieres ganarme si quieres que eres mejor que yo y tal Hacemos el PVP de free de chill normal y jugamos el PVP si quieres bueno hicimos el PVP y en este video van a tener el resultado Por cierto yo estaba en llamada estaba con unos amigos cuando el loco entró y creamos la sala así que nada gente espero que les guste el video y nos vemos en la próxima Chao chao por cierto gente al final con el loco lo hablamos y tal y lo que fue el malentendido por así decirlo se solucionó así que todo bien al final el loco resultó ser buena gente buena onda Así que nada los dejo con el video dentro video Ya entré ¿Cuál es el nombre del ID? ¿Quién habla? ¿Quién tú de él? Soy yo el face ¿Quién es el face? ¿Quién es? ¿Quién te mandó bro? El ID de la contraseña ¿Cuál es? ¿El que habló con necros? Ojalá Ajá, el necros, el necros Dale, eh, 2, 5, 4, 1, 2, 3 Espérate, espérate, estás llamada alito tal vez Sí, sí, sí Ya ¿Qué? ¿Por qué eres así simple man? ¿Qué rato? Ya ¿Por qué eres así simple man? ¿Por qué eres así simple man? Son Ustedes Sí, bro, esto no es como No, esto es un PvP, ¿no? Esto es de sniper y escopeta Eh, lo que quieras Va O sea, puedes ir lo que quieras Sí, sí, sí Por qué pena que le llamen PvP Buena perra ¡A usted! El pico, buenísimo ¿Todo? Él lo sabe Mucho cierro, eh Mi papá A la verga, 240 FPS ¿Está para dónde se fue? ¿A qué estás? ¡Me han dado! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ay, quiero que haga esto! ¡No, entré a la vida ahí! ¡Inicie! ¡Colpe enemigo! ¡Uf! ¡No, no mata! Uy, bro, T-Bag ¡T-Bag, bro! T-Bag, bro, disrespecate T-Bag, bro T-Bag, bro ¡Eso es 3! ¡Oye! ¡Pille pues! ¡Pille de mensaje! Esperate, ahorita, ahorita, ahorita ¿Qué es ahorita, ahorita, ahorita? ¿Están peleando o qué? ¿Por qué? Ahí viene aquí ¡Yé! No, noillos acá para jugar a las que les comento a esa vuelta ¿Quién está dando? ¿Quién está dando? I don't know why Sé tu編 subtitles No, güey 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 ¡No, güey! Ya no sé No, güey No, güey Abajo una de los FPS Guh South Art Kikina son de mobile para pedirle consejos porque pues no llevo mucho jugando y yo tambien quiero todo consejo guau desperdaste antena y nada mas cual 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 mil dolares el consejo a la medica doy clases los lunes no cobro doy consejos gratis a mil dolares gratis a mil dolares gratis gratis ay me perdí ay me perdí ay me perdí si viste como dure media hora buscandolo no entendia nada loco que te cambio el mapa no pero deja me hago la escopeta y un sniper por fin dale dale soy de un jugador me entiendo mas mil pero es que porque tu crees que yo preferia a orange antes que a ti por mental no uuuu se quedo nada loco me pudo que motear el wey me pudo que motear el wey si bro este a mi queda stefan al rato tengo el scrim con el team que? se quedo aqui si se quedo si bueno hijo no que usted mira loco muévete como culebro este tu juegas si este has visto como confía en tu aimblock no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!